Por más atrás presenté al ingeniero Walter Carrasay, un amigo de muchos años y ahora en esta incorporación hablando de lo que nos interesa a todos, los usuarios de un servicio médico, los usuarios de la aparatología médica que son los profesionales o algunos técnicos avesados. Así como en salud existe el primero, segundo y tercer nivel dentro de la ingeniería, en cuanto a equipamiento también existe primero, segundo y tercer nivel o alta complejidad y mediana complejidad, ¿verdad Walter? Sí, así es. Podemos categorizarlo, digamos, al equipamiento en tres niveles, digamos. El primer nivel, digamos así, podemos llamar todo lo que es la parte de consultorios médicos, digamos, donde no hay una aparatología, digamos, compleja. El segundo nivel sería la mediana complejidad donde ahí está todo lo que es la aparatología, por ejemplo, desfibriladores, electrocardiógrafos, electrovisturí, respiradores y la alta complejidad ya podríamos pasar a lo que es la tomografía computada, la resonancia magnética, los últimos ecógrafos, lo que es la ecografía, o sea, todo lo que abarca la parte de imagen, ¿no? Bueno, por eso seguimos dependiendo de los fabricantes, ¿no? Los ingenieros que, yo me acuerdo, creo que al CIN no hay un solo turco que recorre todo el mundo, que es divino, nos hicimos amigos, pero para aquellos que le falta el asesoramiento porque le venden el equipo, allí entra ese taller de negocio. Exactamente. Con respecto a la alta complejidad, por ejemplo, normalmente los fabricantes ya tienen su servicio, digamos, trabajado o armado, entonces por ahí el equipo se compra siempre con un post-venta ya adquirido. Pero hay profesionales que se dedican a esa parte, digamos, son pocos, pero bueno, hay profesionales que se dedican a esa alta complejidad. Lo mío más bien es sobre el trabajando sobre la mediana complejidad, que es vasto el equipamiento, es muy diverso y, bueno, es factible trabajar, digamos, cómodo y asesorar tranquilamente al profesional médico. Yo tengo un consultorio, pero tengo la posibilidad de habilitar y hacer una terapia intensiva, por ejemplo, porque voy a hacer tal o cual cirugía. Por lo tanto, necesito mejorar mi aparatología, armar todo lo que es la cuestión de quirófano y la terapia intensiva. Ahí tengo que hablar contigo. Exactamente. Ahí lo que tenemos que ver sería cuál es la cantidad de camas que se va a tener en la terapia intensiva. Hay una normativa, digamos, para la terapia que eso lo maneja, digamos, el Ministerio de Salud, que da unas ciertas condiciones de cantidad de personal, de recursos humanos. Y la parte de recursos técnicos, digamos, tendríamos que ver no solamente la instalación eléctrica, la instalación de gases medicinales, que va a estar en la terapia intensiva, y ahí además agregarle la parte tecnológica. Monitores, central de monitoreo, electrocardiógrafo, respiradores, un desfibrilador seguro, y fuentes de marcapaso externa, por si acaso tendríamos que tener un problema cardíaco. Y uno cree que es solamente enchufar y eso funciona, y necesita mantenimiento. Seguimos hablando de próximos programas. Pero por supuesto. Gracias, Ricardo. Nos vemos. El ingeniero Walter Carrasey, que nos acompaña acá, nos asesora, nos enseña de todo lo que tiene que ver, o es inherente, a la tecnología médica puesta al servicio del profesional, porque ya no es, cuando hablamos de tecnología médica con muchos profesionales, hablamos de las manos pródigas, pero en este caso necesita un mantenimiento para que todo salga como usted pretende.